Ahora, tips y consejos. Bueno, de la mano de nuestro compañero, que lo tenemos acá de manera presencial, Álvaro Ruiz Moreno, ¿cómo andás? Buen viernes. Buen gusto de estar con ustedes, buen viernes para todos. Contarles que es una época muy importante del año porque es el momento en que se renuevan los plantines florales en los jardines. Dos veces al año, ustedes recuerdan, en verano, cuando viene el ciclo de calor, salen los plantines, que son esos famosos cajones que están en las veredas, en las puertas de los viveros. Ahí te estamos viendo, Álvaro. Exacto. Allí estamos precisamente con los plantines de invierno. Son estos los que acaban de salir para esta estación y son los que van a resistir el frío y nos van a dar la posibilidad de tener los canteros, las macetas, el patio, el jardín adornados con mucho color, que es la característica del invierno a nivel de plantas. La particularidad que tienen que estos plantines, que son violas, pensamientos, clavelinas, petunias, prímulas, son plantas que resisten el frío. Y lo único que tenemos que saber nosotros, en casa, es cuáles son de sombra y cuáles son de sol. Los pensamientos, las violas, las clavelinas, pleno sol, se aguantan la helada, no tienen ningún problema. Pero si optamos por petunias o prímulas, la alternativa para el invierno es colocarlas en la sombra o en la media sombra, con lo cual podemos elegir el lugar de nuestra casa o adaptarnos según el lugar que tengamos para disponer de estos plantines florales que estamos viendo. La precaución va a ser, y esto es un secreto de jardinero muy importante, cuando lo riegue, no moje las flores. Esto es muy importante, porque va a preservarse así mucho más el campo floral que nos proporciona la planta. Porque el agua con el frío puede afectar a la flor. La flor afecta y hace que una flor que debe durar entre tres y cuatro semanas abierta y en su esplendor, a lo mejor en uno o dos días se marchita completamente. Hay que extraer la rama seca. Siempre hay que regar la tierra, ¿no? Sí, hay que regar la tierra, introducir la manguera debajo de la manta floral, porque son de floración muy intensa, así como las vemos en la pantalla, así son. Por lo tanto, hay que acercar la manguera a la tierra, al sustrato, en la maceta o en el cántel. No regar... Desde arriba. Claro. Es un error que cometemos un montón de veces, digamos. O sea, borrar desde arriba. Sí, así ves que borrar. Eso es muy bueno para el césped, pero es muy malo para los florales, florales puntualmente. Les voy a contar un secreto. A ver. Un secreto de jardineros de los que no están en los libros y que me encanta compartir con ustedes. Si opta por petunias, tiene que saber que las petunias, que es una de las flores preferidas, son perennes, es decir, van a seguir también durante el verano a condición de que las tengamos en un lugar protegido del sol, porque son plantas que resisten mucho el frío, pero no tanto el calor. No tanto el calor. Normalmente largan tallos largos, en poco tiempo. Los viejos jardineros pellizcan los tallos, pellizcan y lastiman los tallos. ¿Sabe qué produce eso? Aumentar la frondosidad de la planta. Ajá. Se vuelve más frondosa al tener más cuerpo, la floración vuelve a ser más intensa. Así que esto que parece un pequeño castigo, que es pellizcar los tallos largos, hoy se los compartimos para que sepan cuánto hubiera. Uy, qué buen secreto. La verdad no me lo hubiera imaginado nunca. Bueno, qué pellizcar los tallos. Llegó el momento, entonces nosotros vamos a sortear hoy una orquídea amarilla. La ganadora ya ha sido seleccionada. La ganadora ya ha sido seleccionada, es Patricia Flores 730. 730 Patricia participó, por supuesto, a través del grupo de Facebook Noticias de Crónica Matinal, que allí toda la semana tenemos un sorteo, Álvaro. Y lo vamos a agradecer mucho a Rodolfo Rueda, del vivero mayorista Jardín Tucumano, que nos ha obsequiado esa hermosa falonapsis, una orquídea preciosa, la orquídea mariposa se llama. Les vamos a, otro día les vamos a contar los secretos y cuidados de esa orquídea. Sí, está bueno. Con ingresar en YouTube, por ejemplo, en Vivero Terapia, hay tutoriales de un minuto, mini tutoriales, para cuidar esa y plantillen todos los temas que vemos ahí. Álvaro, acompáñanos mientras vamos compartiendo cómo va a estar el pie. En el cierre.